No, primero el basic, siempre el basic primero. Acuérdate que esto no te está realmente reteniendo, no te está asegurando. Eso es lo que sirve para progresar, tal como está en la configuración en que estás. Si te conectaras a él, por aquí, a él, a un punto bueno de conexión, pues también te podría estar reteniendo, incluso te podría soltar de aquí. Mete el pie, mete el pie en la pedaleta. Para, para. Hombre, con botas es lo mejor, ¿eh? Claro. Ya, ¿no? Sí, sí, cuando quieras. Pie arriba y humor arriba. Pero tienes que hacer las dos cosas a la vez. Claro, esto en cuanto deja de hacer tensión la cuerda, se puede salir. Pues el día que tengáis que subir al espacio entre la viga y la columna de un puente, así, pues de veintitantos metros, ya veréis. A ver si he puesto algo menos de patillas. Vais a tener que descansar un poquito, pero bueno, ahora tienes una buena excusa para hacerte con unos cuantos materiales, un griddy, un yuma. Te haces con cintas de estas que son regulables, luego ya te puedes hacer una cinta utilizando esas medidas de referencia, digamos, fija, pero... Vale, aflójale la cuerda para que pueda pasar. Gracias.